Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol, no hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón, el viento enreda tus cabellos, como queriéndote acariciar. Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando el mar embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. Nada, 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 es igual si tú no estás, que quede con misión de dar en un rincón. Nada, 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 es igual si tú no estás tú. Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, te alegre y soñando, entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazado. Y solo tú, y solo yo, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, te alegre y soñando, y solo yo, en nuestro mundo, y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, que quede con mis ojos el amor. Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, se alegre y soñando, Nada, 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 nada es igual si tú no estás Te quedo con mi soledad en un rincón Nada, 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 nada es igual si no estás